Un gran escándalo intenta manchar la imagen de la familia Legarreta este día en relación con una fuerte acusación que rememoró la página Regeneración sobre un delito por trata de personas. La página de Internet recordó que en 2009 la empresa TV Azteca lanzó un reportaje en el que relacionó al padre de la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, y a su hermano Raúl Mauricio en un hecho vinculado al fraude y la trata de personas, situación que no se confirmó al 100%. TV Azteca declaró que ese año Juan Legarreta y Raúl Mauricio Legarreta, papá y hermano de la presentadora de Televisa, fueron señalados por el delito de fraude tras el incumplimiento de un contrato en la entrega a unos inversionistas de tres departamentos en el puerto de Acapulco, Guerrero. Regeneración explicó que Juan Carlos Legarreta, el otro hermano de la estrella de hoy, fue relacionado en 2008 con el delito de trata de personas que la Procuraduría General de Justicia investigó a detalle sin encontrar pruebas concretas. Página 12 se unió a las acusaciones en contra de la familia Legarreta y reveló que presuntamente se vieron casos de bailarinas argentinas llevadas a México con la promesa de que se volverían ricas y famosas, sin embargo, la situación era distinta. La investigación del portal señaló que una joven bailarina llamada Andrea viajó a México tras ser contratada por un sujeto identificado.